A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarle No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarle No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tu pies, que a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que a tus pies, que a tus pies Que a tus pies